hola bienvenidos una vez más a sal un casal un espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte y pues bueno ya ha terminado el mes noir regresamos a nuestros temas generales y comenzar con este los coleccionistas personajes que la verdad es que alimentan muchísimo a diversas películas y que a veces terminan siendo protagónicos y bueno pues como siempre traigo dos películas que quiero compartir con ustedes sobre ello la primera película es el 2009 es una película turca que se llama de 10 a 11 y está dirigida por pelin esmer pero primeramente quién es pelin esmer pelin esmer es una de las directoras pues yo creo que de mayor renombre actualmente en el cine es una directora de turquía obviamente que tiene una filmografía muy pequeña aún pero creo que es bastante bastante notable yo les recomiendo espero esperemos en otros capítulos poder hablar de él un documental que se llama the play donde unas mujeres no actrices hacen nueva de teatro en su en su aldea lo cual lleva un cierto empoderamiento es una cuestión profeminista pero un tono bastante bastante bien hecho creo que es uno de los documentales más interesantes que he visto en los últimos años pero fuera de lo documental porque pelin esmer comenzó como documentalista después se pasó a la ficción y de hecho su primera ficción como tal es esta de 10 a 11 de 2009 que también está inspirada en otro documental su primer documental del 2002 que se llama the collector o el coleccionista donde agarra nada más y nada menos que a su tío midhat o midhat la verdad es que no no sé cómo se pronuncie en turco pero bueno este tío midhat es una persona ya de avanzada edad que aquí en occidente tal vez llamaríamos más como un acumulador pero bueno es un coleccionista porque un acumulador también puede ser un coleccionista bueno eso ya se los dejo a libre debate pero bueno en the 10 a 11 que es una ficción sobre este documental no ficción a muchas cosas no lo lleva a esa a ese estilo a ese formato bueno pues también agarra y hace que su tío actúe no tenemos a midhat a esta a esta persona de la tercera edad que vive en un edificio unos condominios unos departamentos y colecciona sobre todo periódicos pero colecciona hasta lo que no se les ocurra libros obviamente lámparas botellas de alcohol sin abrir obviamente tiene que coleccionar las etiquetas no este los precios no colecciona cuanta cosa no estampitas lo que ustedes no crean colecciona y bueno obviamente para que el conflicto funcione ya de hecho es muy enriquecido el ser coleccionista es una persona mayor el personaje está dado ahí no es muy carismático pero las cosas se empiezan a a confrontar porque obviamente él ya tiene hasta periódicos afuera de su departamento no que él considera su espacio pero obviamente el dueño del edificio está enojado con él pues los vecinos también y después obviamente el edificio no es la cosa más moderna del mundo no se está viniendo un poco abajo no obviamente midhat se pelea no hay manchas de verdad por aquí que mancha mis periódicos mancha mis cosas pero pues es el cuento de nunca acabar todos contra él y él contra todos entonces por ahí el dueño les hace una proposición a todos cambiémonos de edificio no yo los puedo llevar a otro demolemos este bla 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 por cuestiones que yo no conozco en esas cuestiones legales pues por ahí entendemos que necesita la firma de todos de todos los vecinos de todos tiene que ser unánime y obviamente midhat no se quiere cambiar de departamento no porque no quiera vivir mejor sino porque es prácticamente imposible mover toda su colección a otro lado entonces él quiere quedarse ahí y él no se va a mover de ahí entonces ahí está un poco el conflicto no esta cuestión de hogareño y bueno obviamente midhat tiene una tiene un día a día donde pues va a puestos muy específicos buscando relojes lámparas cosas para su colección bueno qué hacer después él también se enferma un poco no ya no puede salir tiene asma también por todo el ambiente en el que vive no que realmente lo hace muy bien el diseñador de producción director de arte fue una cosa maravillosa aunque no sé si visión en el departamento de midhat que no creo porque el documental es otro pero realmente es que hay unos pasillos de periódicos no sabes ni cómo se podría manejarse en ese espacio tan pequeño con tantas cosas llega un portero nuevo eso es aparte llega un portero nuevo que se va a encargar del edificio y midhat lo trata de comprar no se trata de hacerlo a su amigo oye yo ya no puedo salir a comprar mis cosas y mis colecciones para mis colecciones porque no vas tú obviamente el portero primero tiene miedo el portero está alejado de su familia estaba desempleado esta es la primera oportunidad que tiene no quiere faltar a las reglas no y tampoco quiere caerle mal a la mayoría de los vecinos entonces ahí hay un conflicto también entre este pero es esta relación que tenemos entre el nuevo portero y midhat no el coleccionista entonces básicamente mi hija lo convence de me voy a buscar esto aquí me voy a buscar esto acá no le da direcciones específicas y qué es lo que tiene que ir a buscar y qué es lo que tiene que ir a comprar y básicamente hasta lo que tiene que pagar y lo que sucede aquí es una cuestión bien bonita no es una cuestión bastante romántica fuera de cuestiones melosas porque este portero que no conoce mucho el mundo externo que sea encerrado o ensimismado por eso por toda esa me quedo aquí es simplemente en el cuarto que me dan de portero empieza a conocer esa ciudad gracias a la visión de este de esta persona adulta que quiere coleccionar entonces si nos vamos dando cuenta este portero se va convirtiendo un poco en este anciano coleccionista porque le empieza a coleccionar las cosas que él le ha pedido y empieza a coleccionar la ciudad y empieza a coleccionar momentos y empieza a coleccionar recorridos y caminos y hay una y una simbiosis bastante bastante bella pero después viene otra situación es esta persona que es mucho más joven también se empieza a dar cuenta de las cosas valiosas que tiene midhat y entonces que coleccionó más midhat también termina por ser una pieza de la colección del portero no es les digo es una simbiosis eso es lo interesante de la película muy en el subtexto pero es bastante interesante quién se apropia de quién quién le enseña a quién quién aprende más que el otro no entonces ambos están casi casi del mismo lado de la moneda alguien tiene que quedarse con esa cara no y entonces el otro de hecho por ahí en una situación que tiene midhat tiene una una especie de enciclopedia a la cual le hace falta un volumen y esa enciclopedia según cuando lo hacen ver en la afición como muy importante y ese volumen es dificilísimo de encontrar es una de las joyas de su colección pero bueno este hombre trata de encontrárselo a parte por porque ya empieza a agradecerle a midhat quiere encontrárselo pero también se da cuenta de que midhat tiene muchas cosas que son sumamente valiosas y que le ayudarían entonces vende esas cosas porque hay un pleno de confianza entre ellos empieza a haber un movimiento de las cosas que él tiene hacia el sótano del edificio mientras el edificio también se empieza a vaciar no midhat se va quedando plenamente solo ahí los vecinos optan por dejarlo ahí aunque él no firme e irse no entonces básicamente él va a ser dueño de prácticamente el edificio para su colección no porque la colección es es como su hijo no entonces hay unas cosas bastante interesantes les digo de esta interconexión que tienen estas personas y que creo que yo al final que no debe haber que es lo que pasa que es un final bastante bello creo que una de las ironías yo también soy coleccionista este una de las ironías que yo siempre decía a otros amigos coleccionistas es que no hay coleccionista que pueda decir que tiene una colección completa si no le hace falta algo es una de las ironías de ser coleccionista y creo que la película lejos de muchas cosas también apunta eso hacia el último acto así que bueno esa es la primera película sobre coleccionistas que les traigo el día de hoy de 10 a 11 de peli nesmer del 2009 y la segunda es algún tantito más pop que es el arte en físico alta fidelidad de steven frears una película del 2000 que de hecho está basada en el libro de nick hornby y eso lo recomiendo mucho a mí la verdad es que por ahí he leído mucho estos debates de si el libro es mejor que la película si la película que es a mí esos debates la verdad es que me dan bastante bastante flojera son dos formas completas de arte con dos escrituras distintas dos lecturas distintas y aquí hay un buen balance la verdad es que el libro es sumamente divertido la película es sumamente divertida obviamente el libro tiene unos chistes roqueros mucho más profundos que no todos pueden llegar a la película es obvio por el tiempo y por las cuestiones y las características del cine pero a mí se me hacen dos cosas que hay que verse y que se pueden disfrutar de la misma manera eso sí después hay que buscar en algunos sitios de estos donde podemos buscar vídeos en internet los extras de la película que ahí vienen escenas no borradas que son momentos bastante claves de la película pero bueno alta fidelidad que es una película bastante pop y comercial pero creo que es bastante interesante bueno les digo es de steven frears del año 2000 y de qué va pues bueno está actuada por john cusack la vez que a mí john cusack no es este de mis directores de mis actores favoritos pero aquí lo hace bien él tiene un persona que se llama ruff este y ruff tiene ruff es un coleccionista de discos de discos de vinilo está que están más de moda porque queda mucho más el tema no pero él está en el año 2000 cuando las cosas ya no van bien en eso pero él tiene un sueño tener su su tienda de discos de vinilo no y de otras cosas pero preferiblemente de vinilo o sea es un perdedor saso no ruff es un perdedor saso y creo que por eso le queda bien a john cusack aquí tiene su tienda de acetatos con dos empleados uno de los jack black no y que también son una obra de perdedores vamos hablando de una película de losers no por así decirlo pero bueno ruff es como el maduro de ellos tres esa pequeña pandilla que tiene que aparte son snubs y siempre tratan de hacer menos aquel que va a comprar discos porque si algo saben es de música si lo saben de música pero si algo no saben es de la vida incluso ruff aunque sea el más maduro el más grande y ruff va perdiendo bueno la película empieza cuando rob pierde a su novio no su novia lo deja y de ahí viene el top five no el famosísimo top file top fire es una cuestión un eje central de la película no entre entre los personajes entre el dueño que es rob y los dos que trabajan en la tienda tienen este jueguito de hacer un top five un top five de un listo una lista no lo que hoy son los este las listas de spotify y demás o sea las cinco mejores canciones de lado a las cinco mejores canciones sobre la muerte las cinco mejores canciones que empiezan con una guitarra bueno ese tipo de juegos se la pasan haciéndolo se la pasan haciéndolo y que de hecho es algo mucho de los coleccionistas de música también hago mucho no de cinco de esa vez de quince es un juego que tenemos entre amigos coleccionistas y bueno ellos juegan a eso y la película es eso es un top five es ese top five pero cuando a ruff lo deja su novia él decía hacer voy a hacer el top five de las mujeres que más me han dolido que con abandonarme y él cree que esta mujer que lo acaba de dejar no está entre esa lista estará o no estará obviamente se dará cuenta que sí pero en qué número está no lo sabe entonces primero tenemos esta primera mitad donde él tiene que recordar a las cinco mujeres que más le han dolido y después tiene la brillante la brillantísima idea de hablarles y tratar de contactarse con ellas lo cual le va a traer muchas más pesadillas que aciertos y respuestas mientras vamos jugando con su tienda de discos y se va encontrando con otras mujeres y con discos extraños y con clientes aún más bizarros un par de niños escatos ahí que le siempre intentan robar que no sabe para qué le quieren robar si él solamente vende básicamente rock clásico soul blues es la verdad una pequeña y ligera enciclopedia de música pop hablando de rock clásico blues los los que acabo de decir con algunos chistes muy musicales la verdad que te tienes que acercar a la película si tienes un este cierto nivel de cuestiones de cultura general de música aunque también tengo que decirlo si no lo tienes la película es bastante disfrutable porque si somos sinceros es una comedia romántica es una comedia romántica con un tema plenamente musical porque nick horny el autor de la novela pues es eso no es un adicto musical y por ahí también tengo un par de libros más de él y sabe de música terriblemente y la verdad es que aunque uno sepa mucho de música siempre regresa a nick horby y aprende más y explora más y descubre nueva música la verdad es que recomiendo mucho la novela recomiendo mucho la película es una película que puedes ver en un domingo la verdad la puedes ver con cualquier persona este otra cosa que a mí me gusta mucho de la película es que está hablada en primera persona rompe la famosa cuarta pared el personaje de rock lo vemos haciendo ciertas cosas y de repente voltea a la cámara y es una especie de diario y es una especie más bien diría es una especie de confesionario nos dice ciertas cosas no y nos va llevando de la mano somos un amigo más de rock no obviamente se va enterando de ciertas infidelidades y después por ahí pasar una cuestión de luto y bueno hay distintas situaciones el soundtrack es bastante bastante bueno la verdad es que va a haber dos tres momentos donde van a oír canciones y les apuesto que van a querer salir sabiendo de qué trata y queriendo ponerla de inmediato para oírla completo la verdad es que logra su objetivo Steven Facebook es uno de los directores que ha ido decayendo un poquito con los años recientes pero siempre es muy eficaz con su narrativa cuenta muy bien las cosas y este no es un caso ajeno la verdad es que alta fidelidad es una película que a lo mejor dicen no me quiero acercar a ella es una cuestión bastante pop bastante light bastante comercial y efectivamente es una película muy entretenida que tal vez no tiene muchas cuestiones discursivas pero es muy entretenida y te da más de lo que tú crees que va a dar así que yo les recomiendo alta fidelidad sobre este coleccionista de vinilos de música y también la novela como les dije que mejor así que bueno esas son las dos películas que traje el día de hoy para ustedes sobre los coleccionistas de 10 a 11 de pilan esmer del 2009 y high fidelity o alta fidelidad del 2000 de stefan pierce así que como siempre yo espero que puedan buscar un poco más de ellos sobre todo buscar el soundtrack de alta fidelidad disfrutarlo y pues bueno como siempre yo me despido pidiéndoles que más que ver cine aprendamos a apreciar el cine así que hasta la próxima y